Hola comunidad de San Stevens, que gusto saludarles. Mi nombre es Elvia, mi esposo Rafael y estamos aquí para darles un mensaje y a la vez saludarlos. Me da mucho gusto compartir con ustedes este mensaje y a la vez los extrañamos mucho. Extrañamos mucho esos domingos de células que compartíamos juntos y que esperamos el momento muy pronto que otra vez volvamos a estar como una comunidad en la parroquia y en los salones para volver a hacer las alabanzas y a dar los temas que estábamos compartiendo pero que ahora tuvimos que parar por un tiempo. Pero bueno los planes de Dios son perfectos. Y bueno una de las cosas que queremos comunicarles antes que nada que células no sea detenido sino la catequesis, la formación de nuestros niños y nosotros como adultos también sigue continuando. Y una de las cosas que queremos informarles es que nosotros como padres de familia somos los primeros catequistas, los primeros maestros que estamos llamados a enseñarles y ayudarles a crecer en la fe a nuestros niños. Y bueno lo que estamos haciendo, el por qué estamos haciendo este video, Padre José nos invitó y nos pidió que hiciéramos este anuncio porque estamos haciendo ya como saben los cambios pero hemos aprendido ya nosotros como iglesia. Hemos tenido las clases como había dicho antes. Ahora Padre José nos está mandando unos links con la misa. también la semana pasada comenzamos con un link viendo una película y en esa película nos pide que la veamos como familia que entre todos podamos ver el mensaje de la película. A la vez lo más importante, lo fundamental que es la misa poder verla y vivirla de otro modo que ahora es desde la comunidad de nuestra casa. y queremos hacerlo de una manera ordenada. Entonces la clase de nuestras catequesis de cada domingo y de una manera ordenada podemos hacerlo o queremos hacerlo de esta manera. El primer punto es escuchar y vivir la misa juntos como familia ya sea a las nueve de la mañana o a la una de la tarde. Si vieron la misa a las nueve de la mañana como familia que es lo que se está pidiendo para que podamos disfrutar esa presencia de Dios real como familia. A la hora del almuerzo, después de la misa, el Padre José nos invita que el tema, la conversación a la hora del almuerzo sea ¿Qué te pareció la misa? ¿Qué piensan ustedes del evangelio que nos compartieron el día de hoy? Compartir como familia y cada uno poder dar su punto de vista. Todas las respuestas son importantes. Y algo fructífero es que nos vamos conociendo qué es lo que tu hijo o tu hija piensa. O como esposos también descubrimos muchas cosas de nosotros mismos. Sí y a la vez queremos invitarles que sigamos con el tercer punto que es mirar la película en familia. Después de mirar la película en familia igual podemos conversar, compartir. Qué enseñanza yo recibí de este mensaje de la película que acabamos de compartir juntos. Entonces es importante pues que sigamos en fe, sigamos obedeciendo. Pero a la vez sigamos viviendo y alimentándonos de todo lo que la iglesia, lo que nuestro sacerdote en este caso nos está proveyendo. Bueno, esta es la información que tenemos por ahora. Les pedimos paciencia. Les pedimos también que estos momentos que son de calidad, tal vez algunos no lo entendemos, pero nos ayudan a encontrarnos como familia. A descubrir realmente que en la familia tenemos una familia muy hermosa. Y esperemos que todos se encuentren muy bien de salud, como lo estamos nosotros también. Con un poquito de restricciones, pero aquí seguimos. Adelante. Y estemos atentos a los mensajes que estamos recibiendo por mensajes de texto. Sobre todo los links, las instrucciones que desde la oficina de la iglesia están saliendo. Si alguien no lo está recibiendo, por favor comuníquese, que sabemos que las oficinas están cerradas. Pero con números de teléfonos, ya sea de Mónica o de alguien de la iglesia, o sus propios pastorcitos de tu mesa de células, para que también estés recibiendo el mensaje. Bueno, y como Rafa lo ha compartido, los pastorcitos vamos a tener el trabajo de llamarles. Tal vez una vez por semana, por favor, acepten nuestra llamada, porque queremos hablar con ustedes, saber también qué piensan ustedes lo que es la película. Los videos que vamos a estar mandando son muy importantes porque es parte de nuestra clase de células. Es de un modo diferente, pero es nuestra clase de células. El Padre José nos invitaba de que estamos, cada domingo, los que vienen a misa de nueve, venían a misa de nueve, se quedaban a la clase y después se iban. Los que venían a misa de una, llegaban a las 10.30 a su clase, estábamos todos juntos en clase, después vivíamos la misa y se iban juntos como familia. Ahora desde casa, vivamos la misa, compartamos la película todos juntos. En el link que se les está mandando la película o el video que vaya a hacer, también vienen algunas preguntas. Esas preguntas es muy importante que las respondan, porque de ahí se está haciendo la asistencia. ¡Gracias!